Los tentáculos tejidos a lo largo de los años por Gerson Galvez Calle, alias Caracol, incluían no solo peruanos prontuariados, sino también extranjeros buscados por la Interpol. Tal sería el caso de Bekir Bencheik, un miembro de una peligrosa organización francesa dedicada al tráfico ilícito de drogas detenido. Esta semana, durante seis años, según la policía, este francés habría coordinado con el temible Caracol. Edith Eves y Walter Jiménez con los detalles de la captura. Intentaba cubrirse el rostro, pero ya todo estaba consumado. Era la caída de un peligroso narcotraficante francés, miembro de una oscura red internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas a gran escala, con sede en Francia. Este sujeto se encargaba de hacer los contactos de narcotraficantes peruanos con los narcotraficantes de su red internacional, en este caso con su sede en Francia e Italia y en otras partes de Europa. Un extranjero enviado como emisario para fortalecer los tentáculos de una organización dedicada al narcotráfico. El hombre más buscado por Interpol, coordinador del envío de drogas hacia Europa, camuflada en cargamentos de café. El ciudadano francés Chir Bencheik se encontraba escondido en el interior de esta quinta ubicada en la urbanización San Juan Bautista, en Chorrillos. Sin imaginarse que agentes de seguridad del Estado ya le seguían los pasos. Luego conoceríamos los vínculos de este personaje con el temido Caracol. En algún momento de la intervención acepta que ha tenido alguna comunicación, contacto con Caracol. Si lo reafirma. Si lo acepta. Vínculos con el cabecilla de la peligrosa banda Barrioquín muestran la magnitud de su millonario accionar. Tiene orden de captura internacional por tráfico ilícito de drogas en cantidades mayores. Ese es lo que especifica la orden de captura internacional más conocida como el ángulo rojo. Saberse perseguido, intensamente buscado, con orden de captura internacional, lo habrían llevado a buscar múltiples caretas para eludir a la justicia. Y acá se ve una toma, cómo ha ido cambiando, variando sus facciones, sus características de su rostro. Y para ello es de presumir que puede haber utilizado cirugías, algún tipo de tratamientos especiales. ¿Cómo operaba esta peligrosa organización internacional del narcotráfico europeo enraizado en el Perú? Detalles de la captura de un hombre clave, Bechir Ben Sheik. Tiene una orden de captura internacional. Y el papel de la organización peruana Barrioquín en esta trama. Esta noche en Panorama. ¡Vechir Ben Sheik, de 32 años, era pieza clave de una peligrosa organización francesa dedicada al tráfico ilícito de drogas. Avísame, avísame cuando yo baje. Avísame, bárbara, avísame. Transitaba cautamente por las calles del distrito de Chorrillos. Mientras en sus espaldas cargaba una orden de captura a nivel internacional. Que lo volvió prisionero de su propio delito, escondido en esta vivienda de la calle Ollantaytambo. La División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado lo halló y vigiló su guarida 45 días. Y el francés solo vislumbró la calle 5 días. Que remarcan el tenaz encierro de un escondite que parecía perfecto. ¡Vechir Ben Sheik, de la puerta de atrás! Lo cogió, lo cogió. Lo cogió, lo cogió. No puede filmarme, pero no puede filmarme. Son policías también. Tienen una orden de captura internacional. El policía. El tráfico ilícito de drogas. ¿Está bien? Está bien, ya. Los documentos. ¿Cuántos manos están? A ver el documento. Desconcierto, resignación, amortiguan su rostro. Era el fin a sus seis años como coordinador del narcotráfico internacional. Enviado al Perú desde el año 2012 como emisario encargado de coordinar el envío de droga de nuestro país hacia Europa. Cocaína camuflada en café que salía por medio de maletas, vía aérea o en barco por el puerto Chalaco. Sí, efectivamente, si usted puede ver, más o menos este es un gráfico de las rutas probables como salía la droga. Desatipo hacia Lima y seguía, lógicamente, a León, Francia. Como verá, también salía por aire y por mar. Y ahí está, lógicamente, Ben Chey, Becher, ciudadano francés. Bajo la cubierta de exportar café sacaban grandes cantidades de cloridad de cocaína. Es la información que contempla la orden de captura internacional. Es el motivo principal por lo que Interpol, a solicitud del Estado francés, ordena el ángulo rojo. ¿Qué tiene que decir a los cargos que se adiputan? No tengo nada que ver. ¿Cómo? No tengo nada que ver. ¿Tú estuviste detenido en el Callao? Sí. ¿En qué penal estuviste? Salí, está en Corroña. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tres años. No se trata de cualquier delincuente. Este francés de descendencia árabe habla castellano a la perfección. Según investigaciones policiales, su red internacional lo instruyó con clases de español para enviarlo al Perú. Becher Ben Chey llevaba una vida sumergida en el narcotráfico. Esta no es la primera vez que Ben aparece vinculado a este ilícito negocio. Este hombre purgó condena en un penal de Francia y en el Perú estuvo recluido en el penal Sarita Colonia por el delito de tráfico ilícito de drogas. Además de monitorear los grandes cargamentos de droga, aprovechaba para sacarla en su cuerpo. Pasé en el aeropuerto con droga y me echaparon. ¿A ti en el aeropuerto con droga? ¿Y la droga estaba camuflada en qué? En el estobago. ¿Cómo? En el estobago. ¿Con quiénes te imputaron que te contactabas allá en Francia tú? Para entregar la droga. Era mi consumo. ¿Cómo? Era mi consumo. Habla más fuerte. Era mi consumo. Tratar con este tipo de sujetos, el perfil es la forma cínica de mentir, la frialdad en sus respuestas, en la confianza que entre comillas él mantenía. ¿Y cuánto supuestamente era lo que te encontraron en el aeropuerto que según tú dices que es para tu consumo? 300 gramos. ¿Cómo? 100 gramos. Una vez en libertad pero con impedimento de salida del país. Ben volvió a sus oscuros negocios con la organización del narcotráfico francés. En algún momento de la intervención acepta que ha tenido alguna comunicación, contacto con Caracol. Entonces dime tú, ¿quién es maliante para sacar ahorita? ¿Quién es guapo para sacar? Dime quién va a ponerse tan guapo para sacar. ¿Ah? ¿Quién se va a ponerse así todo eso que se está en el miedo? ¿Quién va a sacar ahorita? Según investigación policial, el amo y señor del narcotráfico chalaco y cabeza de la organización criminal Barrioquín, era requerido por Bechir Bencheik para sacar la droga por el puerto chalaco. Caracol era el único que controlaba todos los pasos para preñar un contenedor. Estos son audios del mismo Caracol que el año pasado Panorama puso al descubierto. Revelan coordinaciones de su ilícito negocio con un colaborador eficaz de la Dirandro. Yo no puedo sacar 260, lo que yo puedo sacar ahorita son 100, ¿ya? Pero como yo no quiero tener mucha responsabilidad a causa porque yo acabo de parchar una deuda, lo que yo quiero ahorita es sacar 70, 50 de ellos 20 míos. Después que ellos les salgan, yo les voy a decir a ellos que me den un billete para invertir. El único problema que hay es que se lanzan la nombrada y si no nombraron a los capatales, no van a entrar las cosas y no se va a hacer nada. Vamos a esperar hasta la nueva fecha. Ese es el único tema. Betir Bencheik vivía desde hace dos años en esta vivienda de chorrillos con su pareja, una joven peruana que lo albergó en lo que fue su escondite. Bencheik vivía escondido, huyendo de la justicia. Los envíos de dinero a su familia, tres hijos que viven en Francia, grafican una vida alejada de los lujos en el Perú. ¿A qué te dedicas? ¿A qué función cumplías tú en esta organización? Tras la captura del francés, se terminó con el último eslabón de esta organización. El año pasado la policía francesa logró desarticular a toda esta red dedicada al tráfico ilícito de drogas. En el Perú cayeron dos, un francés y un italiano, Rachev Iskander y Silvan Pichindela. Sus teléfonos fueron interceptados por agentes de investigación de Francia, que empezaron el seguimiento. Ambos fueron intervenidos en un hotel del INSEE con 10 kilos de clorhidrato de cocaína, condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Ellos habían coordinado con Ben el envío de aquella droga que nunca llegó a su destino. Aquella vez el francés no cayó. Era el único miembro de la organización que estaba libre, pero perseguido por Interpol. Todas las tomas fotográficas, las seis tomas fotográficas, obedecen a Ben Sheir, Ben Sheir. Y acá se ve una toma, cómo ha ido cambiando, variando sus acciones, sus características de su rostro. Y para ello es de presumir que puede haber utilizado cirugías, algún tipo de tratamientos especiales. Y eso por lo general hacen este tipo de sujetos que cometen este tipo de delito de tráfico de drogas para evadir, ser identificados, reconocidos e intervenidos por la justicia. Este era el nuevo rostro de Ben Sheir. Luce un rostro delgado, una imagen bastante lejana a estas dos fotografías que acompañan la orden de captura de Interpol, Francia. Tres caras, tres diferentes apariencias de este francés, que tiene prisión preventiva con fines de extradición por un plazo de 60 días, captura que trascendió también en medios internacionales. Esta captura nos devela el nuevo accionar de estas grandes organizaciones del narcotráfico europeo que envían extranjeros, sus propios emisarios, para controlar los cuantiosos envíos de droga desde el Perú. ¡Gracias!